Bienvenidos nuevamente al resumen semanal de la administración municipal. Desde aquí, a orillas del río Magdalena, les contamos las noticias más importantes del gobierno del alcalde Darío Echeverry Serrano. Vivimos en el municipio un aniversario 96 cargado de cultura, deporte, amor y unión. Es así como entre todos construimos la Barranca Bermeja, incluyente, humana y productiva. El 26 de abril, fecha del aniversario 96 de Barranca Bermeja, inició de manera muy especial con una alborada por las siete comunas de la ciudad, terminando en la Catedral La Inmaculada, donde se celebró la Eucaristía en Acción de Gracias, oficiada por Monseñor Camilo Castrellón. En el desfile cívico y cultural, los 44 colegios y organizaciones culturales y artísticas que participaron, demostraron una vez más su talento, pero en especial el amor por esta tierra, haciendo honores a la bandera y presentando sus shows que deleitaron a los asistentes en la avenida del ferrocarril. En el aniversario 96 de Barranca Bermeja, el alcalde Darío Echeverry Serrano inspeccionó las obras de pavimentación en los barrios 16 de Marzo, Prados del Campestre, Altos del Campestre y Nuevo Milenio, con las cuales cambió la vida de 504 familias. Se entregó un total de dos kilómetros que se suman a este importante programa del gobierno municipal. Y no podemos dejar de contarles el éxito del Festival del Pescado, realizado durante el fin de semana en el Paseo del Río y el Corregimiento del Llanito, donde los barranqueños y visitantes se deleitaron con el mejor alimento que provee nuestro río, el pescado. Gracias a quienes acogieron esta iniciativa. La cultura también aportó su granito de felicidad. En este aniversario 96 fueron 40 grupos y organizaciones las que participaron en el Festival Internacional de la Danza, realizado en la Cancha Polipolvo, en la Comuna 7, así como quienes asistieron al Festival de Bandas Folclóricas, que en esta versión número 25 contó con ocho bandas participantes. Y se cerró la programación de aniversario en el Parco Infantil, con dos eventos concurridos, Cocinas con un Propósito y Circopolis, los cuales permitieron a las familias barranqueñas jugar, reír y disfrutar de lo mejor de la gastronomía. Barranca Bermeja tiene Consejo Municipal de Paz, el cual se reactivó en presencia del Alto Comisionado de Paz, Rodrigo Rivera. Desde el gobierno del alcalde Darío Echeverry Serrano, a través de la Oficina de Paz y Convivencia, respaldamos los procesos para la construcción de la paz. En esta semana fue clave el anuncio realizado por nuestro alcalde Darío Echeverry Serrano, quien explicó en una carta enviada a la directora del ANLA, Claudia González, con relación a la situación por afloramiento de hidrocarburos y gas en el Pozo 158, y la determinación de hacer consulta popular para que sean los barranqueños quienes digan si están o no de acuerdo con la exploración de hidrocarburos no convencionales en la jurisdicción. Estamos sembrando vida en nuestro municipio con la gran jornada liderada por la Secretaría de Medio Ambiente y la emisora La Cariñosa de RCN, denominada Siembratón, donde pretendemos sembrar mil árboles. Aún hay tiempo para unirse. El mercado campesino, apoyado por la Oficina de la Gestora Social y La Humata, es la vitrina comercial de nuestros productores rurales, que todos los viernes se dan cita en la plazoleta del CPC para ofrecer lo más fresco del campo. Apoyemos lo nuestro. El propósito de nuestro gobierno es brindar atención e integrar a los 5.232 adultos mayores que hacen parte del programa Bandera de Atención Integral al Adulto Mayor. Hemos implementado, caminando por mi comuna, un incentivo a la actividad física y la vida saludable. De esta manera, finalizamos el informativo semanal de la gestión del alcalde Darío Echeverry Serrano. Recuerde que en Barranca Bermeja es posible.